Segundo reto, la segunda, para que... Fin de semana me imagino que obtener tres puntos en casa va a ser la premisa de todo el torneo. Sí, el equipo... Ya hemos hablado que en casa tenemos que ganar todos los partidos. Igual tenemos que sacar los otros puntos para el puntito que sacamos y ya León tome el valor que se le tiene que tomar. Y sí, el equipo está consciente que vamos a ir por los tres puntos. ¿Hay puntos en León, un nivel anímico para ahora sí? Sí, por lo que es León, por lo que fue el torneo pasado y cómo se caracteriza jugar en su casa. Yo creo que el punto que sacamos allá es buen resultado, pero tenemos que ganar aquí a la corregidora para que ese punto haga la pena. Cristian, prácticamente Querétaro lleva un año sin ganar aquí en casa. La última victoria se registró en 2012 con Atlas. Tú todavía estabas allí. ¿Qué opinión te merece? Tenemos que cambiar la mentalidad del equipo. Supe el torneo pasado cómo les fue. Me dolía ver la situación del equipo, pero ahorita estamos cambiando la inercia de la mentalidad, la inercia del equipo. Te digo, paseo muy positivo. Vamos a sacar los tres puntos. ¿Han estado pendientes de lo que hizo el Atlas el domingo pasado o eso lo dejan a un lado? Obvio, tenemos que ver lo que es el rival. Es el rival directo desde el descenso, pero hay que ser más preocupado como lo hacen nosotros. ¿Cómo analizas la línea ofensiva de los Pumas? Tiene un jugador que es muy desequilibrante, como es Martín Bravo. Por ahí su poste Herrera juega muy bien. Ya ves, bajó ahí la pelota de gol para Martín. Hay que tener cuidado con esos movimientos. Sabemos que si no tienen buena circulación, van a buscar a Herrera para bajárselas a Martín. ¿Cómo estás acoplando con este nuevo elemento, con Enriques, que va a estar ahí en la central? Pues va a ser una competencia muy sana. Es muy buen jugador, la verdad. Viene de ser campeón allá en Colombia, en su país. Pero es bueno para el equipo, así el nivel va a ir subiendo. ¿Cómo ves que el ambiente se va a poner en el estadio? ¿Se puede generar un lleno este sábado por Pumas y por el buen resultado? Sí, la verdad, aquí no nos podemos quedar de la afición que tenemos. Yo creo que es una de las mejores. La verdad, sí, me imagino que va a estar lleno por el partido que hicimos allá en León y no tenemos que bajar de ahí. Algunos de tus compañeros piensan que este equipo no está para el descenso y para otras cosas grandes. Pero primero hay que salvar el descenso y después... Sí, primero hay que tener en la mente el tema del descenso. Pero también viendo el plantel que tenemos, la verdad, no tenemos que quedarnos con ese tema del descenso. Yo veo un plantel muy vasto y muy capaz para estar peleando por ahí los puestos de arriba, por ahí en cuarto o quinto lugar. Te digo, me hace muy buen parte, la verdad. ¿Con los puntos que harían si se salvan, podrían llegar a la liguilla? ¿Cómo ves esto? No, vamos paso a paso. Tenemos que ir jugando todos los partidos. Te digo, obvio, nuestra tirada es calificar, pero está el tema del descenso y tenemos que ir jugando partido a partido. ¿Cómo ves la equipo? El hecho de que el portero haya sido el aire en el partido pasado, fue una llamada de atención para la línea defensiva. Sí, por ahí nos remataron tres veces de cabeza, que fue la que sacó el matute, que la verdad salió en su noche. Y espero que hiciste todo el torneo. ¿Cómo ves la competencia interna? O sea, hay ocho jugadores, había una banca que pueden estar jugando también en primera división. ¿Cómo eso los motiva, los presiona? No, nos motiva. Por ahí el grupo habló y tenemos que tomar en cuenta que a veces la gente que está afuera a esperar una oportunidad es la que nos puede resolver por algún partido, es la que tenemos que tener más en cuenta. Cristian, también platicanos de la jugada desafortunada que te tocó contra León en el partido. Sí, te digo, fue una jugada muy rápida. Yo perdí un tiempo ahí al porter a ver si estaba matute por ahí cerquitas. Yo ya vi que no alcanzaba y a la hora que desafortunadamente desde primaria te enseñan a despejar hacia los lados. Despejé hacia el centro y le pegó la rodilla a britos y hasta el gol. Cristian, ¿a este equipo le ves la misma mística de aquí? Gallos, Cali. Sí, yo la veo con ese hambre el equipo. Igual te digo, con la inercia que vienen, los jugadores que son campeones en su país, te da otra mística. Tenemos que tener una mística aquí en casa, te digo, no dejar ir puntos y de visitante, jugar al tú por tú como se hizo contra León. ¿Tú particularmente en la defensa, cómo ves al equipo? Debemos de trabajar. O sea, lo que nos hizo mucho daño León, lo que fue los desbordes y los centros por la banda, por ahí. Tenemos que estar más atentos, lo que somos Mario y yo, en estar más atentos con nuestros nueves, a la hora de los centros. Pero te digo, ahorita trabajando con el propio Sergio, eso es lo que nos hemos atentado. ¿Puede afectar que la línea defensiva sea un promedio de edad muy bajo? Un brazo en este... De hecho, yo estaba pensando eso hace días, que la verdad, nuestra línea defensiva es muy joven, pero no quiere decir que nos falta experiencia. por ahí, por zona, pues en Dorados jugó finales y jugar finales en primera también es muy complicado. Así que una defensa va a ser sólida, va a ser. Muy bien.